Rodrigo Figueroa Reyes Rodrigo Figueroa Reyes tiene una larguísima y exitosa trayectoria en publicidad. Ha liderado muchísimas agencias y ha ganado premios en cuanto a festival existe. Sostiene que la publicidad tradicional ha dejado de ser un mero acto de comunicación para transformarse en una poderosa arma de entretenimiento. Fue precursor del advertisement en Latinoamérica y demostró que generar contenidos propios para las marcas es una revolución a la que vale la pena sumarse. Su empresa Fire es la primera red latinoamericana independiente con oficinas en ocho ciudades del mundo desde donde se manejan 15 países. Es hincha de River, toma mate como un uruguayo y como viene de familia de cantores, suponemos que canta bien. Rodrigo Figueroa Reyes ha estado siempre adelantado su tiempo. Así que ahora en el desachate tenemos la oportunidad de preguntarle qué estaremos haciendo los publicitarios en los próximos 10 años. Gracias. 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 Gracias.